Cada cual tiene su suerte en las manos, como un escultor la materia que convertirá en figura. Pero con ese tipo de actividad artística es igual que con los demás. Nacimos apenas con la capacidad de realizarla. La habilidad para hacer de ese material lo que queramos debe aprenderse y cultivarse atentamente. Johann Wolfgang von Coethe Quizá debido a la necesidad de nuestros cerebros para clasificar todo lo que está a nuestro alrededor, dada su natural necesidad de orden, se explica el hecho de que, desde que llegamos a este mundo, somos constantemente objeto de clasificación de todos a nuestro alrededor, desde nuestros padres, amigos y maestros hasta el entorno laboral, en el que nos encasillan en un tipo de personalidad de acuerdo a cómo ellos creen que somos y, por lo tanto, encarcelándonos en tales categorías. Lamentablemente, interiorizamos esa imposición de los demás más de lo que creemos. Un error muy lamentable y catastrófico, pero bastante común. Sin embargo, una vez que empezamos a pensar por nuestra cuenta, si decidimos continuar cumpliendo los anhelos de los demás, de ser como ellos esperan que seamos, ya la culpa es enteramente nuestra. Y alguien que vino a este planeta a vivir su vida enteramente en sus términos, asumiendo literalmente hasta el último de sus días las consecuencias de sus actos, pues entendió desde siempre la entera responsabilidad que conlleva implícitamente el ser tú mismo, fue la aviadora estadounidense Amelia Earhart, quien nació en Atchison, Kansas, y existió entre el 24 de julio de 1897 y el 2 de julio de 1937. Y pasó a la historia por sus marcas de vuelo y por haber sido la primera persona en intentar darle la vuelta al mundo sobre la línea ecuatorial. Tuvo una infancia despreocupada y de comodidades materiales en Atchison con sus abuelos maternos, debido a la posición de su abuelo, prominente juez federal retirado. Esta despreocupación hizo que gravitara de manera natural hacia aquellas actividades que auténticamente le atraían, escalar árboles, deslizarse en trineo o practicar disparo con el rifle. Esto derivó en admiración hacia mujeres que realizaban hazañas que normalmente eran atribuidas a hombres, por lo que recortaba las imágenes de sus figuras y empezaba a proyectarse mentalmente en llegar a ser alguien así. Sus circunstancias cambian radicalmente cuando se va con sus padres a Desmoines, en Iowa, en lo que pasó a ser una serie de años de problemas financieros debido a la mala suerte que tuvo su padre a nivel laboral. Samuel Edwin Stanton Earhart, haciendo que tomara la decisión de entregarse al alcoholismo. Se mudaron a St. Paul, Minnesota, luego a Springfield, Missouri, hasta que su madre Amy Earhart se las llevó a ella y su hermana Muriel a Chicago. Amelia ya sabía que debía buscar una solución económica a su vida por sus propios medios, por lo que durante el estallido de la Primera Guerra Mundial, se alistó como voluntaria de labores de enfermería en Toronto, Canadá, donde atendía a los pilotos heridos en combate. Esto la llevó a aprovechar una oportunidad que se le presentó para conocer el Cuerpo Aéreo Real, la Fuerza Aérea del Reino Unido. En ese momento las cosas empezaban a aclararse sobre lo que intuía que debía hacer por el resto de su breve, pero muy bien vivida, existencia. Más adelante, en 1920, mientras estuvo en un espectáculo aéreo en Long Beach, California, y en el que logró montarse en un biplano que sobrevoló Los Ángeles, no le quedó la más mínima duda. Tan pronto como despegamos, sabía que tendría que volar de ahora en adelante. Amelia Earhart. Esta mujer, mientras crecía, sintió lo que naturalmente sentimos todos de aplacarnos y ser como los demás jóvenes. En aras de evitar ser juzgados por la atracción a todo lo que sea considerado como heterodoxo o extraño. Sin embargo, afortunadamente para ella, fue más poderoso el deseo de autoimponerse retos y desafiar sus propias capacidades. Una vez tomó ese vuelo, supo que no podía permitirse el no actuar y pagar el precio de ser ella misma. Conducir un avión representaba todas sus más profundas inclinaciones de la niñez, su verdadera personalidad y su deseo de desafíos físicos y mentales. Todo unificado en una sola actividad, como lo era pilotar. Aquí pudo librar toda una auténtica guerra contra todos y cada uno de los límites sociales impuestos a su personalidad. Y una prueba más de que para lograr lo que quieres, debes estar dispuesto a liberar una encarnizada y cruenta lucha. Así que mejor disfruta el proceso y aprende a amar la guerra, en lugar de desear que lleguen los tiempos de paz. Y tampoco se trata de llevar la contraria porque sí, al estilo del tonto pueril que solo busca llamar la atención. Esta tipa realmente sentía una atracción por tales actividades y trabajó duro por autorealizarse, luchó por ser ella misma. De eso se trata, de que seas tú mismo y de que persigas lo tuyo, sea lo que sea que te atraiga. Cosa que a nadie más le importa y tampoco debe importarle, solo a ti. Se trata tan solo de eso y de no permitir, en el proceso de tu búsqueda, que los castrados de la sociedad que hacen todo por agradar a papi, a mami, a la sociedad o al que dirán, te contagien su patético miedo a ser ellos mismos. Amelia trabajó duro por lograr proezas que llegaran a los titulares de los periódicos, aportando con su esfuerzo a la aviación. En 1932 fue la primera piloto en cruzar sola el Atlántico, en el que pasó a ser su vuelo más difícil y peligroso. Cuando en 1935 se planteó cruzar el Golfo de México, colegas de su profesión le dijeron que era demasiado peligroso. Ante lo cual, de igual manera, lo ejecutó, lográndolo con relativa facilidad y mostrándole con hechos a sus colegas cómo es que se hacen las cosas. ¿Cree sinceramente que si Amelia hubiese desistido de ser ella misma para agradar a los demás, hubiese siquiera llegado a ver un avión de cerca? Y tomando en cuenta la época en que existió, ahí te lo dejo, la reflexión es tuya. En 1937 se despidió de esta existencia intentando su reto más grande, dar la vuelta al mundo por la línea del Ecuador, haciendo una breve escala en una diminuta isla del Pacífico, vivió y murió bajo sus propios términos. Simplemente espectacular. Entiende, el día en que naciste iniciaste una lucha que continúa hasta la fecha y que determinará tu éxito o fracaso en la vida. Eres un individuo con ideas y habilidades que te hacen excepcional, pero la gente se obstina en meterte en categorías estrechas que te vuelvan más predecible y manejable. Quiere verte tímido o sociable, sensible o duro. Si sucumbes a esta presión, tal vez obtengas cierta aceptación social, pero perderás las partes poco convencionales de tu carácter, que son la fuente de tu singularidad y poder. Debes resistirte a ese proceso a toda costa y ver como restricción los honrados juicios de la gente. Tu tarea es conservar o redescubrir los aspectos de tu carácter que desafían la clasificación y darles rienda suelta. Preservando tu singularidad, crearás algo único, lo que inspirará un respeto que nunca recibirás por tu tibia adecuación. Robert Greene, La Ley 50 Vamos con todo. Concéntrate en lo que eres y en lo que tienes. Ataca la vida con todas tus fuerzas y no sientas autocompasión y lástima por ti mismo. Dale sentido a tu vida, imponte una misión y ataca. Recuerda a Amelia Earhart. Inspírate con su ejemplo.